Recientemente hemos puesto en la práctica, hemos adoptado para la práctica cotidiana una nueva técnica anestésica que se llama anestesia peritópica que su nombre deriva de la unión de dos técnicas preexistentes que son la anestesia tópica y la periburbar. La unión de ambas con modificaciones hace que aparezca esta nueva opción para un determinado tipo de cirugías, especialmente cirugías que no tengan excesiva duración y que van a ayudar a que el paciente esté más cómodo y va a redundar en que el cirujano, mientras realiza la técnica quirúrgica, disponga del tiempo y la tranquilidad derivadas de la colaboración del paciente. Con lo cual todo va a redundar en una cirugía más exitosa. Anteriormente se utilizaba la anestesia tópica, solo poner gotitas de un colirio en el ojo, con lo cual solo está anestesiado el ojo, no los párpados o las estructuras adyacentes. Y la otra técnica era la anestesia periburbar que llevaba o lleva dos inyecciones de anestésicos intraorbitarios, que muchas veces es doloroso y necesita de una sedación previa del paciente. Aquí, al combinar ambas, se reducen los pinchazos, por decirlo de alguna manera, a uno, muy superficial, que potencia a los colirios que ponemos a la vez. Ventajas es disponer de una anestesia total en cuanto a que no duele nada al paciente y a una quietud en el ojo que permite trabajar al cirujano con técnicas de microincisión, técnicas donde luego de una cirugía de cataratas, por ejemplo, no usamos sutura, punto de sutura, que es ambulatorio, el paciente viene, se opera y se va, incluso con el ojo destapado, muchas veces puede parpadear, es decir, que la recuperación visual es inmediata y, sobre todo, cataratas que son muy duras, cataratas que son previas o debidas a traumatismo, en Canarias que hay muchos diabéticos, que las pupilas no dilatan mucho, todo eso que origina una serie de maniobras que pueden ser molestas para el paciente y restarle colaboración. En este caso, el paciente, como no nota ninguna molestia, pues colabora perfectamente y, al ser una anestesia local, él colabora adoptando posturas, moviendo el ojo, moviendo la cabeza, es decir, el paciente colabora con el cirujano durante toda la cirugía. Bien, este tipo de anestesia, como ya ha introducido el doctor Abreu, se utiliza para pacientes poco colaboradores. Nosotros lo hemos empezado a utilizar en cirugías de catarata y después se ha ampliado a cirugías de glaucoma y, posteriormente, se ha ido incorporando a técnicas de superficie, como, por ejemplo, las membranas amnióticas. La bondad de la técnica se demuestra cuando un paciente es operado de un ojo con una técnica y en el otro con otra. Sí, este tipo de anestesia, realmente, el futuro es muy amplio porque, antiguamente, cuando no existía la anestesia general, por ejemplo, se utilizaba la anestesia retrobulbar, que era una anestesia local, una anestesia excesivamente invasiva. Este tipo de anestesia lo que sí aporta es la comodidad de administración, la rapidez en recuperación y la comodidad del paciente. Entonces, de cara al futuro, se puede incorporar a técnicas de estrabismo, a técnicas de cirugía vitroretiniana y, en determinados casos, incluso a técnicas de trasplante de córnea en pacientes que no pueden soportar una anestesia general y, lógicamente, están limitados en la realización de la técnica por el tipo de anestesia. Esta técnica anestésica no sustituye a ninguna de las que está en este momento para usar. Va a implicar a un grupo de pacientes que el oftalmólogo que tome la decisión quirúrgica va a optar por una otra técnica anestésica. No es una técnica para todo el mundo porque no es necesaria, pero sí va a agrupar a unos pacientes que calculamos que están en torno al 30% de las cirugías que habitualmente se hacen de cataratas, cataratas y glaucoma y, sobre todo, en las técnicas modernas donde operamos la catarata y el glaucoma en la misma sesión quirúrgica. Gracias.